Muy bien, y estamos con Roberto Rojo, que hoy nos va a presentar a dos autores de un manual de La Rioja. ¿Es así, Roberto? Exactamente. Es este manual, que se llama La Rioja y yo, que viene a llenar una necesidad sentida en las escuelas primarias, sobre todo, porque siempre se habla de la falta de material sobre La Rioja. Y esto fue elaborado en La Rioja por riojanos, es un emprendimiento privado, hace un manual, es una transmisión de conocimiento específico. Este está orientado, sobre todo La Rioja, a cuarto grado y también tiene para quinto y sexto. E incluso para alguien que le interese La Rioja de manera en compendio, se puede entretener leyendo esta información que está bellamente ilustrada. Y bueno, acá tenemos los autores de La Rioja y quienes la ejecutaron, que nos cuenten. El señor Jorge Catalán y Pablo Violato. Pablo Violato tiene nexo de ediciones, que generalmente publica los libros que se hacen en La Rioja. Jorge, Pablo, bienvenidos. Gracias, gracias. Bueno, cuéntanos cómo nace esta idea, cómo se ejecuta. No es de un día para otro. No, llevó bastante tiempo, si vos recordás, porque vos colaboraste, por lo menos cuatro años más o menos, o más, desde la idea primaria, hasta que al final lo terminamos de concretar. Y con respecto a varias cosas, siempre hay que estar muy actualizado, que era la idea. Casi en un 95% estuvo terminado para fines del año pasado, pero no llegamos para el ciclo lectivo anterior, ¿sí? Así que pasaron determinadas cosas, sobre todo en el tema eleccionario, el año pasado, así que tuvo que actualizarse cierta información. ¿Cómo fue el proceso de armado de este libro? Y teniendo en cuenta el contenido, ¿cómo hicieron para elegir el contenido para ilustrar este libro? No, tenían que seleccionar, no podían por el tiempo. Claro, lo que pasa es que es muy fácil. O sea, muy fácil. El Ministerio de Educación de la Nación da lo que se llama NAP, o sea, un núcleo de aprendizaje prioritario. Donde los chicos, en cuarto grado, tienen que ver esas cosas, ¿sí? Basándonos en el SENAP, dentro de los parámetros del SENAP, nosotros empezamos a elaborar textos para esos chicos, ¿sí? De Historia y Geografía de la Ruta, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento empezamos la coordinación de textos, ilustraciones, fotografías y todo ese tipo de cosas. En realidad, la que lo escribió fue María Robles, ella es la escritora de los textos. Los ilustradores trabajamos con seis o siete ilustradores. Corroboramos toda la información con los historiadores, con el caso de Roberto Rojo, Víctor Robledo, Miguel Barabó Tedín, Fernando Justo, mucha gente que colaboró. O sea, que el contenido es netamente riojano. 100% riojano. Todos autores de la rioja. Sí, lo que pasa es que el padre, el maestro y el chico, existe información de la rioja. Pero a veces es muy difícil de hallar, porque está en muchos libros. Es difícil encontrarla toda junta, digamos. Claro, si vos me hablas de Joaquín P. González, el mismo Roberto tiene un libro fantástico del divino Joaquín sobre Joaquín P. González. Pero a veces vos necesitas encontrar una información rápida. Y bueno, eso es la idea del manual. Aparte, los chicos trabajan en algo más resumido según lo que dice el núcleo de aprendizaje. Y además hay una cuestión que hablábamos también en el corte, antes de cámara, que por ahí encontrabas en los manuales de cuarto grado, que te decían cómo llegar al obelisco, por ejemplo. Sí. ¿Eh? El manual de cuarto grado te decía dónde quedaba el obelisco, cómo tenías que hacer para llegar. Claro, lo clásico es la casa de Tucumán, el obelisco también, que sí son lugares, son hechos históricos, pero que se encuentran afuera de la provincia de la rioja, cuando nosotros también no tenemos nada que envidiarles a otras provincias. Por ejemplo, este manual habla del chacho y de quién fue y qué fue lo más importante que hizo el chacho. Yo conozco gente, sin menospreciar, digamos, a los educadores, pero gente que llegó a un nivel terciario, riojanos, que no sabían fehacientemente quién era el chacho. O qué había hecho el chacho, Roberto, vos me equivoco. No, no, y esas ilustraciones son hermosas, ¿no? ¿Quién las hizo, Pablo? Bueno, hubo varios ilustradores. Es muy difícil trabajar con ilustradores a veces porque son personas que a veces trabajan a la noche, son artistas 100%. El ilustrador que hizo las ilustraciones principales estaba trabajando para afuera, tuvo que pedir permiso a una editorial peruana porque estaba haciendo ilustraciones. Porque, en cierta forma, uno le contaba del proyecto, de que era un proyecto independiente, de que era un proyecto pequeño. Entonces, se embalaban y querían ayudar, más allá de que cobraban, por supuesto. Pero eran todos personajes, hermosos personajes, que fueron siete u ocho más o menos los ilustradores. O sea que las gráficas y las ilustraciones están hechas especialmente para este libro. Sí, son únicas. Y se trató de buscar el ilustrador específico para determinar, por ejemplo, la chica que ilustró todo lo que es el Mikilo, la Yakurmana, tiene una forma y un estilo de dibujo muy particular. Dibuja con un estilo muy de rayas, muy como si fueran hilos. El ilustrador de los personajes principales es otro. O sea, son varios, son muchos. Bien. En cuanto también, volviendo un poco al contenido, van a poder ver a los profesores por ahí riojanos que han sido destacados a nivel país y que por ahí todavía en las escuelas hace falta incorporarlos o por lo menos su historia. Y también van a poder ver mitos y leyendas. Exactamente. Yo creo que en ningún manual hay mitos y leyendas, ¿no? Bueno, por ejemplo, tenés el tema de la Divinidad de Aguita de Juan Zacarías Agurovera, donde también habla de Juan Zacarías Agurovera en un pequeño resumen de lo que fue su biografía. Es medio difícil encontrar a veces que alguien de primera te diga quién fue exactamente que escribió, te hable de la Saramama, de la Yakurmana y de todo ese tipo de cosas. También hay leyendas porque los chicos en esa etapa escolar empiezan a comprender textos de leyendas, mitos y ese tipo de cosas. Los tres bloques principales, el 1, el 2 y el 3 del manual, tienen que ver con el núcleo de aprendizaje de cuarto grado. Nosotros agregamos un cuarto bloque donde sumamos lo que son efemérides, lo que es el himno, la bandera, el escudo, fiestas populares, el tema de la cultura y agregamos un pequeño resumen de cada departamento porque no queríamos cometer el error que cometen la gente de Buenos Aires con nosotros. Entonces, con el interior hicimos una ficha por cada departamento. Ahora, Jorge, sería interesante que nos cuente desde el lanzamiento cómo viene el tema de distribución, si las escuelas están interesadas, los docentes, cómo se está manejando el tema. Bueno, nosotros lo que hemos hecho, somos totalmente nuevos en la distribución. Si bien Pablo tiene la experiencia de la edición de 300 títulos, hemos hecho imprimir los libros con la idea de venderlos para la fiesta. Que sea, porque yo entiendo que el contenido del libro realmente tiene un contenido enciclopédico también, una pequeña enciclopedia ilustrada de La Rioja que no hay. Y, bueno, no hemos tenido tanta, digamos, tanta divulgación para las fiestas. Hemos pensado que, pensábamos que iba a ser más importante. Pero sí, claro, para el inicio de clases ha sido realmente una cosa. No tenemos, siempre hemos tratado de ver qué, o queremos informarnos de qué es lo que tiene malos libros para mejorar y no hemos encontrado con que todo el mundo está realmente muy, muy conforme. Con muy buenas críticas. Las escuelas lo están pidiendo, lo están incorporando a sus bibliotecas. Prácticamente todas las escuelas, las escuelas privadas, absolutamente todas, ya lo tienen incorporado a sus bibliotecas. Y las públicas, bueno, estamos peleándolo, pero... ¿Cuál sería su proyección con este libro? ¿Cuál serían sus objetivos que tienen para poder instalarlo también, no? Bueno, te cuento cuál es la idea primaria del libro. La idea es que, o sea, el libro al no empezar a andar todavía, uno no sabe cuáles son las repercusiones que puede llegar a tener, más allá de que todas las opiniones que tuvimos son totalmente positivas. Pero ahora tenemos que verlo en la cancha, como se dice, con los chicos trabajando en el manual. ¿Qué resultados traen? Exactamente. Confiamos en el resultado, pero estábamos pensando ya para las próximas ediciones, trabajar con los docentes en forma comunada y armar una especie de que el manual se vaya actualizando con la colaboración de los docentes, de lo que es el Ministerio de Educación, de la gente que trabaja en el día a día con el manual. Ahora yo te voy a preguntar algo, Pablo y Jorge. Esto, yo soy partidario de los manuales porque parece que todos los que tuvimos enseñanza a través de la lectocomprensión nos apegamos mucho al papel, ¿no? ¿Crees que esto, o la computadora, está compitiendo ferozmente contra esto que va desapareciendo? Bueno, hay discusiones de todo tipo con respecto a ver si va a morir esto. Cuando apareció la radio iba a morir el libro, cuando apareció el cine iba a morir el libro, cuando apareció la televisión iba a morir el libro, ¿me entendés? Entonces, cuando fueron apareciendo todas esas cosas dijeron que iba a morir el libro. Y ahora Internet, como vengan, es una multiplataforma, que es totalmente distinto a los competidores anteriores, lo cual es más complicado, pero yo creo por la forma en que se está viendo, en los nuevos estudios que se están haciendo, los chicos tienen una comprensión mucho mayor cuando leen de papel, porque toman al manual, ¿sí?, al papel para aprendizaje, para adquirir conocimiento. Todo lo que es computadoras, tablets y todo ese tipo de cosas, los chicos lo toman como un tema lúdico, ¿sí?, para el juego, para la diversión. Todavía no lo toman para leer. Los chicos, con respecto a la computadora, lo que se está haciendo muchas veces es entrar a Wikipedia y poner Chacho Peñalosa, copiar, pegar en una hoja, imprimirla y llevarla a la escuela. Y ahí se acabó la gran investigación. ¿Se podría regalar algunos a los oyentes? Sí, por supuesto. Lo que vamos a hacer es pedirle al profe Roberto Rojo que tire la consigna. Perfecto, me encantó. Y espero que ustedes no puedan participar. Bueno, ufa, pero no sé si participan, no sé si la van a acertar, porque es muy difícil. Vamos a hacer que una mamá o que el mismo alumno... Sí, hace muy fácil. ...de cuarto grado, responda a la pregunta y se lleva un manual. ¿Cuánto sale este manual? Para las escuelas, al mayor... Al mayor. ¿Y si lo tengo que comprar? 298 si lo tenés que ir a una librería a comprar. 300 pesos vale este manual. Y 250 para los niños. Atención a los papás. Es mucho más barato que los otros que están en el mercado, que salen al doble prácticamente. Sí, pero es que aparte no hay ninguno que contenga esto, porque no priorizan, son... Las editoriales grandes no priorizan los pequeños segmentos como es La Rioja, ¿sí? Hay un manual, si querés Santillano, otras grandes editoriales, van solamente al nivel nacional, al nivel de Cava y al nivel de Buenos Aires. Yo creo que esto vino a suplir una necesidad que lo hablábamos con el Rojo de Rojo en otras oportunidades, que es justamente el tema de que no se está hablando de nuestra historia en las escuelas. Y esto ojalá es que venga a suplir o a rellenar ese agujerito que hay... Ojalá. Ese es el pequeño aporte. Yo he hecho muchos libros, he editado muchos libros. A ver, esperá. Tirá la consigna y seguimos charlando. La consigna para que el televidente o la mamá o el papá que nos esté mirando... Que nos diga fácil el fundador de La Rioja y la fecha de fundación. La fecha de fundación y quién fundó La Rioja. Es fácil. Es fácil. ¿Sabés quién fundó la fecha de fundación de La Ciudad de Todos los Santos de La Nueva Rioja? Fue fundada él... ¿Tiene que llamar? Y por... Claro, y por. ¿Qué fecha y por quién fue fundada La Ciudad de Todos los Santos de La Nueva Rioja? Que dijo yo, tanto, fundo, Ciudad de Todos los Santos de La Nueva Rioja. Y te ganás el manual de La Rioja y yo, está muy completo, muy bueno. Es una selección de contenido y una sugerencia de actividades adaptables a todos los contextos áulicos de la provincia de La Rioja. Muy interesante. Mamá, papá, que tenés que gastar una buena moneda este año para dar educación a tus hijos. Tenés la oportunidad de ganarte el manual. Exactamente. Bueno, llegamos al final. Muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Felicitaciones por este emprendimiento. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, seguro de todo. Perfecto. Muchas gracias a Roberto. Nos reencontramos el jueves que viene. El jueves que viene. Perfecto. El martes. El martes en Noticiero, después el jueves en Informadiza. Exactamente. Y felicitando por el nuevo proyecto que va a tener su programa radial también. Ah, no, no me había comentado. ¿Cómo que no? A ver, cuéntenme ustedes. El sábado por la tarde, ¿qué tiene que hacer? Tenemos cultura ahora. Claro. El sábado por la tarde, ¿qué tiene que hacer? El sábado por la tarde, escucho radio sobre el sábado de la tarde. 89.7, les recomendamos con Pamela. 89.7 de FM independiente. Independiente. Va a estar mi amigo Roberto Rojo. De 18-20. ¿De qué se trata su programa? Cultura al toque. Se trata de lo mismo de esto, con amigos y va a ser un programa radial. Pregúntele quién es el columnista de honor que tiene. No, el columnista es él. ¿O no? No, yo soy conductor. No, usted es conductor. El columnista que tiene, de honor que tiene ahí en la sala. Columnista para hablar de los temas que usted maneja. Sí, tenemos muchos columnistas en todo el país y acá. ¿A quién se refiere usted? El de acá, de La Rioja. El secretario de Cultura. Ah, sí, Víctor Robledo. Víctor Hugo. Hace mucho hacemos el programa de radio y esta vez la primera media hora va a ser filmado, envasado y distribuido a los canales. Muy bien, perfecto. Y después seguimos. Y tenemos en todo el país corresponsales, amigos, poetas, escritores. Pero vos tenés que decir que este programa te trajo suerte y fue el trampolín para que otros medios se interesen. Sin esto no hubiera sido posible. Se la sabe toda, Roberto. Bueno, queda acá el manual. Para los que llamen y contesten la consigna de Roberto Rojo, se llevan el manual para Cuarto Bravo que nos dejó acá los amigos.